Hoy, entre las montañas del Parque Arbí, compartiremos con nuestra tierra una aventura en bicicleta. Disfrutaremos del paisaje, los animales, los árboles, la naturaleza y toda la magia que hay en este lugar. Nosotros somos Cuidamundos de la Vida Real y hoy, junto a EPM, la Corporación Parque Arbí y la Secretaría de Medio Ambiente y la Alcaldía de Medellín, transformaremos esta aventura en un gran momento. Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra, agradeciendo por la vida y el sustento que nos dan el planeta y sus ecosistemas. Cuidamos de nuestro hogar, así como cuidamos de nosotros mismos, porque nuestra tierra es nuestra casa. ¿Cuáles acciones de tu día a día te hacen un Cuidamundos de la Vida Real? Comparte con nosotros tu forma de cuidar el planeta. Tú nos transformas en grandes momentos. EPM, por ti, estamos ahí.